Promesas incumplidas. Juan Carlos Mosqueda con América, quien parecía y nos vendían como el sucesor de Cuauhtémoc Blanco en Las Águilas, se quedó en una rotunda decepción, que no pudo hacer despegar sus alas y lo terminaron expulsando del nido. En 2006, debutó con gol frente a Tigres y bajo la dirección de Luis Fernando Tena, el mexicano parecía tener un futuro prometedor. Descubierto junto a su hermano José de Jesús Mosquera por Manuel Lapuente, el more pronto se destacó en las inferiores del América, como ocurriera con otros nombres como los del Torito Silva o Emilio Lara. Su crecimiento subía como la espuma, llegó a ganar incluso el premio a mejor novato del torneo Apertura 2006 y parecía que tenía un techo demasiado alto en su carrera. En tres años con los de Cuapa, Mosquera disputó 103 partidos, anotó solo 6 goles y dio 9 asistencias, pero sin lograr conquistar un solo título con el equipo. Y al finalizar su etapa en el América, fue cedido a Santos Laguna y luego a Necaxa, donde contribuyó al ascenso a la Primera División en 2010. Aunque los rayos hicieron válida la opción de compra, para 2013 el furor por el mediocampista se había diluido. Pasó por equipos como Mérida y Lobos Guave en la Segunda División, hasta retirarse en 2017 con los tiburones del Veracruz. Es así que el more, vaya que fue una estrella fugaz dentro de la Liga MX, que jamás, jamás se volvió a ver en la constelación azteca, en tanto que tampoco pudo siquiera llegar a representar un partido a la selección nacional.